todo lo mencionado en este vídeo es información pública sacada de internet usada sólo para entretener a la audiencia las cifras son sólo especulación hola qué tal amigos cómo están espero que estén bastante bastante bien le vamos a analizar el canal de el trompo loco como podemos ver este canal tiene más de 435 mil suscriptores por supuesto que me voy a suscribir a su canal déjame saber en los comentarios si tú estás suscrito qué te parecen los vídeos de el trompo loco si te gustan si no te gustan todo eso déjamelo saber en los comentarios ustedes me lo han recomendado y pues el día de hoy vamos a analizar este canal he tardado un poco en hacerlo porque pues habían otros canales en cola pero pues el día de hoy vamos a ver cuánto es lo que él está generando aunque ya les digo que no es muchas las ganancias que está generando porque actualmente no tiene muchas reproducciones en sus vídeos como podemos ver hace 16 horas subió un vídeo con tres mil vistas actualmente los 15 de nicole estilo trompo loco ocho días ocho mil vistas los 50 de graciela estilo trompo loco hace 12 días 16 mil vistas los suite 16 de hacer estilo trompo loco y hace 12 días 10 mil vistas el cumple de maría estilo trompo loco no podemos ver pues la mayoría de sus vídeos son de fiestas de 15 años de bodas de cumpleaños vaya son puras fiestas yo la verdad desconozco de qué trata este canal en sí ustedes me lo han recomendado por favor analiza este canal y pues yo estoy analizando su contenido por eso es importante su opinión en los comentarios para que yo tenga más o menos una idea de qué es de lo que trata de sus historias de algunas anécdotas que ustedes tengan así que todo eso déjamelo saber en los comentarios rápidamente vámonos aquí a más populares como podemos ver su vídeo más popular fue creado hace cuatro años tiene 3.4 millones de vistas los 15 años de abril al estilo trompo loco hace ocho años dos millones de vistas otros 15 años en este caso es de yadira gonzález hace cuatro años de igual forma dos millones de vistas trompo loco narra el primer añito de sarahí hace cuatro años 1.7 millones de vista los 15 años de lisbeth al estilo trompo loco como podemos ver hace algunos años si se le viralizaron algunos de los vídeos pero pues en este caso actualmente en la actualidad no tiene muchas reproducciones pero si tiene bastantes suscriptores casi los 500 mil suscriptores vamos a ordenar los vídeos por más antiguos como podemos ver su vídeo más antiguo fue creado hace 11 años pero desde aproximadamente ocho años que empezó a subir contenido más y más constante entonces no lleva poco tiempo aquí en youtube la verdad ya lleva una trayectoria bastante larga aprobado de muchos estilos de vídeo y pues actualmente ya tiene una comunidad que lo respalda nos vamos aquí a social blade ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo la puedes corroborar en social blade puntocom como podemos ver el trompo loco tiene 939 vídeos subidos más de 435 mil suscriptores más de 74 millones de reproducciones y en el 18 de octubre del 2009 o podemos ver este canal ranke en eeuu es el 1553 en su rango desconozco de qué nacionalidad sea el creador y dueño de este canal de el trompo loco si tú sabes por favor déjamelo saber en los comentarios como podemos ver en los últimos 30 días ha ganado más de 2000 suscriptores y social blade nos dice que posiblemente está generando de entre 154 dólares como mínimo a 2500 dólares como máximo yo pues les aconsejo que se queden por la mitad alrededor de unos mil dólares o 1200 dólares como podemos ver en los últimos 30 días ha ganado más de 615 mil reproducciones 8.8 por ciento más que el mes pasado como les vuelvo a repetir no es mucha la cantidad de gente que está viendo este contenido pero pues se mantiene bastante está vamos a sacar calculadora y vamos a anotar 615 mil 798 reproducciones dividimos entre mil debido a que de esta forma paga youtube dimos entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50 por ciento de las visitas son monetizadas y este número hay que multiplicarlo por el cp al ser un contenido pues de entretenimiento al ser un contenido de fiestas de cumpleaños de 15 años etcétera yo me atreveré a decir que es un cpm es decir el costo por cada mil reproducciones andaría rondando unos tres dólares por cada mil reproducciones lo vamos a multiplicar por tres dólares y nos quedaría un total de 923 dólares en los últimos 30 días como podemos ver no es mucho dinero porque pues el ranking en eeuu supongo que ha de estar en eeuu por lo tanto si es que se encuentra en eeuu el propietario del canal pues no es mucho dinero allá en los eeuu obviamente aquí en méxico y en casi toda latinoamérica pues si es bastante dinero pero pues lamentablemente en eeuu casi mil dólares no es mucho dinero vamos a convertir esta cantidad a mi moneda local que es el peso mexicano como podemos ver 923 dólares nos da la cantidad de 18 mil 668 pesos mexicanos esto sin contar colaboraciones donaciones ni monetización en otras redes sociales por supuesto tampoco descontándole los impuestos déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas de esta cantidad si piensas que es mucho si piensas que es poco todo eso déjamelo saber en los comentarios de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos mañana con otro vídeo hasta luego